Está fácil, está sencillo. Solo digo que cuidado, porque al final los grandes bancos e inversores institucionales son las manos fuertes, son las que queremos seguir, los que queremos aprender a identificar ahí en el gráfico. Esto tampoco lo voy a explicar porque lo podéis encontrar en internet, o sea, es decir, la mayoría ya lo sabéis, trabaja por pares, son dos monedas, cuando juntas dos monedas haces un par, ¿no? Porque un euro siempre es un euro, es un euro, pero cuando dices, ¿con cuántos dólares me das por un euro? Eso ya es la diferencia, eso ya es lo que cambia, ¿no? ¿Cuántos dólares me das por un euro, vale? Podemos apostar a la alza y a la baja, eso es muy interesante también. Bien, pros y contras. Vamos a trabajar y a pensar en esto, pros y contras. Pros que tiene el trading como negocio para mí. No necesito ningún producto, no tengo que vender nada a nadie. No me tengo que comer el coco con el quebro. Imagínate, esto, alguien ahora hace estos asientos, alguien los hace. Tienes que pillar el material, tienes que hacer el diseño, tienes que hacerlo en fábrica, tienes que producirlo, tienes que venderlo y pagar impuestos y después de todo eso que te dé para pagar a los empleados y que te dé para generar un beneficio. Y eso os aseguro que este sillón tan bonito que es más costoso y es un dólar de cabeza, muy grande también. En Forex es difícil, pero eso, los productos, todas las tonterías que veis, todos los diseños que veis, tienes que hacer un producto. En Forex, ¿no? Lo he puesto entre comillas porque necesitas un producto para comprar y vender, pero no necesito, es un producto financiero, o sea, es un activo. No necesito volverme loco con un diseño, con una producción, con un... No necesito stock. Por ejemplo, si tengo un restaurante o... Hay productos que son perecederos. Tú puedes tener una posición de Forex abierta durante años. No se va a poner mala la posición, no se va a pudrir eso, no es un filete. Si yo abro un restaurante y compro filetes, como no los venden una semana, ¿qué hago? Me los como con patatas, encima malos. Entonces, eso para mí es el primer pro que tiene este negocio. No necesito ningún producto. Eso es brutal. No necesito clientes. Eso es brutal también. No tengo que estar haciendo marketing con nadie, no tengo que estar comiéndole la cabeza a nadie, comiéndole el coco a nadie. Yo no necesito clientes. Mi cliente soy yo, punto. No tengo que venderle a nadie nada. Y eso es muy bueno. Eso me parece genial.